Y vengo de Sucursal Urbana, Universidad Sostenible, es una empresa de bioconstrucción y de diseño interior. Pues yo creo que en Sarna se ha nacido un poco el todo de este valor, del bien común, y justamente crear un grupo de empresas que trabajemos todos en la misma dirección, pues es lo que le puede hacer que Sanas funcione de verdad como colaboración de empresas. Y además que se desmarque del resto de grupos empresariales que pueda haber en este momento, que tengamos una dirección diferente al resto de grupos empresariales quizás. Sí, estoy ahora mismo empezando un poco porque llevamos tiempo colaborando con Sanas, pero hemos ido muy poquito a poco, y con el tema de la economía del bien común estoy empezando a introducirme y a aprender bien lo que es, por eso estoy aquí. Y lo veo de manera muy positiva, la verdad que sí, que sobre todo me interesa mucho el tema de colaborar, de compartir conocimientos, de poder colaborar, de crear lo que es Sanas, la colaboración de empresas, el poder compartir, para mí es lo más interesante en este momento.